Que el fútbol mueve millones no es un secreto para nadie y que la Champions es la competición que más dinero maneja tampoco. Pero ¿cuántos se juegan realmente Real Madrid y Atlético de Madrid este sábado 24 de mayo a las 20.45 horas? Ambos equipos disputan la final de la Champions, la primera entre dos conjuntos de la misma ciudad. Pero más allá de estadísticas, el dato verdaderamente impactante es que la UEFA mueve la friolera en 1.340 millones entre la Champions y la posterior Supercopa que disputará el ganador de esta Champions frente al Sevilla Fútbol Club. Entrando más en detalles, según cálculos recogidos en la página web de la propia institución, el equipo que el próximo sábado levante la Copa de Campeón se embolsará un jugoso premio de 10,5 millones de euros. Pero el segundo no será con las manos vacías y se embolsará 6,5 millones como premio de consolación. No obstante, estos milloncitos no son los únicos que ya se han embolsado Real Madrid y Atlético de Madrid, puesto que ambos se han repartido 31 millones de euros desde que comenzará la fase clasificatoria. Según cálculos de Bank Inter, en el caso de los merengues, su parte del pastel supone un 7,5% de su presupuesto para esta temporada de 529 millones de euros. En el caso de los colchoneros, lo embolsado representa el 26% de su 120 millones de presupuesto. Si a esto le sumamos lo que podría ganar el sábado, el Atleti podría amortizar un tercio de todo lo gastado en esta temporada. Desde Molsamanía solo desearle suerte a ambos equipos y, como tradicionalmente se dice, que gane el mejor.